Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca de que no hay ninguna condenación. Esta es una gran verdad bíblica. Pablo a los romanos capítulo 8 versículo 1 dice, no hay ninguna condenación para los que Dios ha salvado. No hay forma de que se condenen, de que se pierdan, de que se vayan al infierno. No hay ninguna, de ninguna manera, no hay ninguna condenación. Cuando Dios salva a alguien, la salva para siempre, no temporalmente. Cuando Dios salva a una persona, la cambia, transforma, regenera. De tal manera que esta persona vive una vida justa y santa, una vida salvada por Jesucristo. Pablo dice, para ellos no hay ninguna condenación, porque ellos no viven en la carne, en el pecado, en la maldad. No practican, no es su estilo de vida el pecado y la maldad. Un verdadero cristiano no practicará el pecado. Sí lo llegará a cometer, porque todos cometemos pecado. Pero hay gente que lo practica. Hay gente que practica las obras de la carne. Que se deleita, que se goza. Así como un puerco, cuando cae a lodo, se revuelca y sigue ahí, el verdadero cristiano es una oveja que cuando llega a caer en el pecado, se levantará y continuará adelante. Comparte.